Para ti, Strongista, te dedicamos de todo corazón. 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 En la cancha, siempre fuerte, deberás ser campeón. Te levantaste en otras justas al adversario. Mi chayñita, mi chayñita, regolan tu voz. Las victorias y las glorias del clavo estonguista. Lucha adelante, sientas volante, lucha voz sin paz. Hoy negros son tus chaquetas, días y noches son tus colores. Gloria, del alma estonguista, de orgullo sostentas, invicto pentón. Hoy negro vibra latente, en el alma de tus chiquillas. Busca, cual casa ya busca, llegaron los aires. Hoy me lo dio, por favor.